Pesa un poco pero es más pesado lo que está viviendo el mundo y Jesucristo cargó algo más pesado que yo y fue con más sacrificio. Pildonio, mucha gente, mucha gente, bueno de entrada, mucha gente tiene miedo. Sí, porque eso le decía a muchos que me han preguntado que por qué tan fuerte el mensaje. Digo que no podía decir más o menos de lo que Dios me ha dicho porque si te envía un camino como mismo me envió en el 2019 a que le hablaría al mundo 2020-2021. Seguimos nosotros mirando y seguimos nosotros llevando a todos ustedes lo que es este, bueno Pildonio decía que va a llegar a Puerto Plata y ahí va a bajar por San Francisco de Macorizo otra vez para seguir a Santo Domingo y hacia Higüey. Fíjense un recorrido muy fuerte, muy grande. Nosotros tenemos que ayudarle a él porque él está llevando sobre sus hombros la cruz de Cristo para el arrepentimiento de mucha gente, de todos nosotros que entendamos sobre todo la importancia de todo esto y cómo Pildonio va hablando de la Santísima Virgen María que le ha pedido precisamente también esta pelitente. Seguimos nosotros entonces llevando el milonio, va incluso a quedar allí en la casa criada. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a cuidar con esa toalla. Aquí van a tener el teléfono mojado. Sí. Los que no sean a prueba de agua, se van a joder aquí. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias, señor. Amén. Que Dios no perdone. Y no tengamos sedicotios Que esta enfermedad hoy se ha ido Esta es la oración del peregrino Mucho de la oración Ante miles de personas aquí en Porto Plata Esta es la oración La gente se ha tirado al mar Estamos Mucha gente se ha quejado Muchos comentarios Sobre la gente aglomerada Y es una gran realidad Mucha gente sin protección Muy juntas Aglomerados, amontonados Como se dice Vamos a ver Teníamos mucho que no veíamos tanta gente junta Un peregrino Que Dios tenga misericordia de nosotros Amén Que Dios nos perdone Amén Que Dios tenga misericordia Amén Que esta enfermedad hoy se ha ido Amén La diócesis de Porto Plata Se siente altamente escandalizada Por lo que ha ocurrido en Puerto Plata Con un supuesto iluminado Que cargando una cruz Anuncia falsamente Podemos decirlo Que el coronavirus va a terminar Una vez llegara él al mar No creemos En ninguna de estas cosas Estamos alarmados Y preocupados Por las consecuencias Del contagio Que esto puede tener Y va a tener Por lo que Salud Pública Debe tomar las medidas correspondientes Para que en su momento Haga pruebas masivas A Puerto Plata Y a la gente Que se acercó Y se concentró Durante el recorrido Que hizo este señor Llamado el Peregrino Estamos en total desacuerdo Con ese tipo de evento Y de participación masiva De la población Y peor todavía Cuando algunos También lo patrocinaron Con el acompañamiento Y facilidades Para hacer ese tipo de actividad Estamos en total desacuerdo Y esto es seguridad extrema Esto casi entra dentro De terrorismo Señores Si nosotros llevamos Esas cosas Una concentración así Eso implica Y el doctor Musa Que debe estar escuchándome Y el otro doctor También que va a escuchar Va a estar de acuerdo conmigo Eso implica Un repunte Enorme De contagios Para Puerto Plata Coronel Gracias Coronel Gracias Por todo lo que hizo En este momento Yo sé Que usted se siente Impotente Pero lo vamos A seguir apoyando Y a Narca A Damilca Al mismo Don Iván Sixto A todos Pedro Todos 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 los miembros De esta mesa Por Dios Por Dios Vamos a apoyar A nuestra Policía Nacional Vamos a apoyar A nuestras Fuerzas Armadas Que con tanta valentía Ahora mismo Yo sé Que hicieron un trabajo Y que en este momento Necesitan nuestro apoyo Siéntase 100% Con el apoyo nuestro Lo primero Es que Tanto a seguir Directando A la Policía De la Policía De la Policía De la Policía Como representante De la Policía De la Policía De la Policía De la Policía ¿Ustedes tenían conocimiento De que ese peregrino Iba a venir a la Policía Y con la magnitud De personas Que la acompañaron? En ningún momento En ningún momento Para que es una sorpresa Que el peñal El peregrino Se lo digo Porque Me entero Me entero Me entero Una grandísima manifestación Mientras realmente Nosotros estamos luchando Por combatir el COVID Esta manifestación Desbordada Nos está creando Una nueva cadena De transmisión Al COVID Con lo que nosotros Entendemos Que es muy reprochado Lo que se está haciendo Medida a tomar Ya que el peregrino Dice Anunció Que seguirás A su suba Cabarete Y Río San Juan ¿Tiene usted Como autoridad De la provincia Y el señor Director De la Policía A bien Detenerlo O hablar con él Para que no Se siga la procesión Nosotros no podemos Seguir permitiendo El público De la calle Señor Es una orden Del presidente De la república Es una orden De la salud pública Nosotros no podemos En ningún momento Permitir grupos Y ahí lo que había Era una manifestación Una gran cantidad De gente Con vacaría Sin vacaría Sin distancia social Absolutamente ninguna De aquí en adelante Nosotros vamos a tener Que revisar de nuevo A Puerto Plata Después de haber luchado Tanto Y haber tenido Una cuarentena Tan larga Ahora tenemos Nosotros Otro problema Que ha sido El que no ha provocado El malecón Nosotros pudimos Observar El auspicio De algunas autoridades En esta Procesión En esta marcha Del peregrino Porque Vimos vehículos Y otras situaciones De algunas autoridades ¿De cuáles eran Las autoridades? Bueno La alcaldía Principalmente Bueno Ya También nosotros La vimos Es una grandísima Irresponsabilidad La que han cometido Y es una irresponsabilidad Porque Todas las alcaldías Tienen que estar Contribuyendo En este momento Con lo que es El COVID Para detener Para detener Para romper La cadena De transmisión Entonces Están colaborando Con un aumento Del contagio Entonces Señores Eso no tiene razón Eso se llama Una irresponsabilidad Muy grande De cualquiera Que lo quiera hacer En este momento Gracias por ver el video.